Hacemos hincapié y le pedimos al gobierno de la provincia que la tarifa social sea igual para todos los santafesinos que tengan acceso a la tarifa social, por supuesto. La provincia garantizó el primer bimestre, pero ahora no se sabe qué va a pasar, si la va a seguir aplicando o no para todos los ciudadanos que dependen de una cooperativa. Exactamente. El resumen es eso. Sepamos que es un contexto donde ya la gente con la tarifa social le cuesta pagarlo. Vos imaginate que esa persona que hoy tiene una factura de 7, 8 mil pesos, que vos le decís que tiene que pagar casi un 40, 60% más y que ya tiene dificultades, indudablemente la vamos a llevar a la morosidad y al corte posterior, porque no hay un signo de reactivación de otros lugares donde uno pueda visibilizar una luz. Lamentablemente, por eso estamos insistiendo que sí o sí, en Venado Tuerto y en todas las localidades donde haya una cooperativa, la tarifa social sigue siendo igual que aquellos que tienen la luz por la EPE. Nosotros en Acción Social, un gran porcentaje del dinero fue a tarifa y la mayoría de gente que trabaja. ¿Son unas 2.000 familias aproximadamente que dependen de la tarifa social acomenado? Sí, más o menos, estábamos hablando ahora 3, 4 meses de 12 millones de pesos, que es mucha plata.